Cuando empezamos a componer Multiplicados, hubo un cambio bastante importante justamente en lo musical, como vos decís. ¿Que se da a raíz de qué? A raíz de, justamente, del paso del tiempo. Las actualidades que se vivían hace 15 años no son las mismas que ahora. Las letras cambian, son más actuales, sin perder el estilo. Se sigue siendo una banda que mantiene un estilo musical bastante identificado, pero hubo más apertura a no ir nada más que al Sky al Punk, a bajar a otros ritmos, a animarse a hacer melodías que antes ni aparecían como una posibilidad. A cortar temas, cortarle dos o tres minutos y aceptar que no hay que repetir un coro diez veces. Con dolor, ¿no? Con la lágrima. Y encima con dolor, porque uno viene acostumbrado a que eso sea lo normal. Y eso genera no solamente un cambio musical, que yo considero bastante notorio en Multiplicados, sino que también genera un cambio mental en todos nosotros, porque nos abrimos a que venga alguien de afuera, como en este caso fueron La Mosca, Lorenzo y Mariano Franceschelli de Los Decadentes, a hacer la preproducción y aceptamos que venga otro de afuera y te diga, no, esto no va. Esto no va. Esto no va. Y vos te quedás así diciendo, tenés razón. Claro. Yo era lo que más ficha le ponía, ¿eh? Claro. Es dos minutos. Era lo mejor del disco. Pero me encantaba, se hace guau, ¿viste? Y no, no, y es aceptar también, uno tiene que estar bien predispuesto a ese cambio y es lo que conseguimos nosotros. Sí, después lo disfrutás un montón. Después lo disfrutás un montón. Eso es de lo musical, para mí eso fue un buen punto de cambio musical y de apertura mental en la banda.